¡Hola a todos! Soy JonnyStoneGamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Half-Life 2 Episode 3 de Closure OLCR Muy bien, bueno, en este video vamos a estar continuando con este juego En el cual, bueno, vamos a estar continuando con la parte número 14 de este gameplay de este juego Y bueno, vamos a ver esta puerta si se abría. En el video anterior hemos llegado acá, pero por lo visto no Esta mierda no se abre. Bueno, ¿a dónde voy? Yo creí que tenía que ir por ahí Esta puerta tampoco se abría. Más atrás tampoco Y acá ya había cargado el bloque. ¿Esto qué hay? Esto no se abre ¿Qué mierda hago? ¿A dónde voy? ¿Qué? Ah, la ventana se rompe Muy bien, entonces creo que esta también Perfecto Bueno, vamos a continuar a ver a dónde vamos Me pareció escuchar algo, por eso es que me puse atento ¿Esto es una locomotora? ¿Qué mierda? Bueno, del otro lado había Había algo más Una ventana que se puede romper Que se podía romper No sé si se puede acceder por acá No, por acá no Vamos a ir por acá nomás A ver Puta madre ¿Por qué no me aparece la mira? La mira del arma, eh Ay, qué mierda Au ¿Dónde está? Por un momento pensé que las balas no le hacía daño Muy bien Vamos a continuar ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, muérete No me jodas Simplemente estoy inspeccionando el sector Porque la verdad No conozco el juego Estoy tratando de ver para dónde ir Encaja su playa, acá Ay Bien, munición Munición de shotgun Bueno A ver esta puerta ¿Dónde vamos? Energía de traje Agarré balas de magnum Perfecto Hacía bastante y no tenía Creo que es por esta puerta No Puta madre Ah, bueno A ver ¿Dónde voy? Por acá entonces Caja de supply ¿Cómo accedo ahí? Simplemente pensé que estos cosas eran lenguas Vernaclo Más balas, más munición Bueno ¿Y ahora qué? ¿A dónde carajo voy? Me di toda la vuelta Perfecto No sé dónde ir No Bueno ¿Cómo accedo a esta parte de las cajas supply? ¿Cómo entro ahí? Trepando ¿Pero con qué? Hay barriles acá Ah Acá hay un camino por arriba Creo que por acá no había venido Creo Acá hay una escalera Puta madre Está todo oscuro Bueno Bueno Me di toda la vuelta Y no accedí a los A las cajas supply Entonces creo que Puta madre Quería agarrarlo Así Están Están debajo de otra reja Puta madre Qué mierda ¿A dónde voy? Ay Qué carajo Hacemos esa musiquita Que hay de fondo Me está asustando Como si fuera Que va a venir Algo más Más cagado Bueno Encontré una caja supply La cual no era La que buscaba Pero bueno Qué mierda No veo nada Ya se me está terminando La pila De la linterna Ah bueno Este juego carna rápida La energía de traje La energía de la linterna Carga rápido No en serio ¿Cómo entro a esa parte? ¿Y a dónde voy? ¿Me pueden aclarar El camino? ¿Qué onda? ¿Cómo es la cosa? ¿A dónde voy? No encuentro la salida No era mi intención caer Me quería estar ahí arriba Porque estaba viendo Porque estaba viendo ¿Qué hay ahí? Puta madre Ay ¿A dónde voy? Curioso No se puede agarrar No se puede agarrar Los barriles Pero sí Se los puede explotar ¿Qué carajos? No En serio ¿A dónde carajo voy? ¿A dónde voy? Dios mío Lo único que me queda Es usar estos barriles Tampoco los puedo levantar ¿Qué onda? ¿Por qué? Ay Dios mío ¿A dónde carajo voy? ¿Qué? No encuentro la salida No la encuentro ¿Qué mierda? Ay Dios ¿A dónde voy? ¿Por acá? Ok Bueno Creo que me llevé Mi tiempo Para Encontrar la salida Dispara ¿Qué mierda? No veía la salida Bueno Ahora sí A ver ¿Dónde voy? Ahora ¿Y cómo carajo Accedo a las cajas Supply ¿Por acá? Perfecto Llegué Muy bien Ahora sí Vamos a ir por este lado Por acá Creo Puta madre Linterna de mierda Bueno Creo que Por acá Creo Bueno Estamos avanzando Rapidito Perfecto A ver Otra cinemática Más De Gordon Freeman Ay Dios mío Bueno Hemos llegado A otra A otro sector Otra Otra entradita Muy bien A ver dónde ¿Qué más ¿Qué más Hacemos? Concha Madre Sí Me asusté Me asusté Ay Dios mío Por eso Que reaccionó así No me los esperaba Bueno Pucha Madre Cuatro balas Por un Headcraft De mierda Ni siquiera Murió Qué mierda ¿Por qué tanto Headcraft? Bueno Yo me quedo acá Y nos vamos a ver En el próximo gameplay De este juego Un like Compartanme Si les ha gustado Y nos veremos En la parte Número 15 De este juego Chau chau Abrazo hasta a todos Bye Los quiero Chau 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 chau